Música Bienvenidas, bienvenidos. En este espacio vamos a repasar las novedades y la actualidad de nuestro municipio. Música Desde la Dirección de Salud, la doctora Noel Parodi dialogó con este canal local y FM 5P respecto del aumento de casos de COVID. El puesto de vacunación continúa activo y los cuidados personales se reactivan. Lo primero que queríamos, bueno, que me gustaría comentarle a toda la comunidad de Carmen de Areco, son los cambios que se vienen en términos de vacunación. Obvio que recordar lo más importante y lo que está permitiendo que estemos ahora nuevamente en un ascenso de la cantidad de casos de COVID y que no tenemos pacientes internados en el hospital, no hay pacientes en terapia intensiva. Eso lo que nos llevó fue poner el brazo y la extensa campaña de vacunación que estamos llevando desde hace ya casi dos años se cumplen ahora a fines de enero. Así que muy contento con estos resultados que estamos teniendo, pero bueno, estamos viendo la forma de que la vacunación sea parte de la rutina, digamos, de la salud. Así que estamos con algunos cambios que, bueno, que obviamente vienen de la provincia y es que el vacunatorio de COVID va a dejar de ser vacunatorio COVID y va a ser un vacunatorio municipal, que significa que no solamente la gente se va a poder aplicar las vacunas de COVID, sino también las vacunas de calendario. Así que ahí van a poder asistir con los niños, las niñas, con los adolescentes que tengan que colocarse sus dosis de calendario habitual, los adultos que tengan que aplicarse también las dosis. Así que ahí vamos a tener las vacunas de calendario y además la vacunación COVID. Por otro lado, también ya empezamos ahora a partir de la semana pasada, se empezó a vacunar en el vacunatorio del CAPS-Rigasi contra COVID-19, que ahí se hacía solamente vacunación de calendario, ahora estamos haciendo vacunación de calendario y además vamos a iniciar ahí la vacunación de COVID-19. La idea es empezar a descentralizar cada vez más y que sea mucho más fácil para cada persona poder acceder a los centros de vacunación para poder vacunarse, tanto sea con las vacunas de calendario como las de COVID-19. Recordemos que estas todavía no son parte del calendario de vacunación, pero próximamente se espera que se puedan incorporar. Bien lo decía aquí Beto, están llegando los turnos. La gente imagino que puede acercarse ante cualquier duda o consulta, porque bueno, estamos al acecho, si se quiere, todos de que nos ocurra, Dios nos lo permita, una estafa virtual a través de hasta incluso de este mismo mecanismo, con los turnos, con los llamados telefónicos, los mensajes a través de WhatsApp, bueno, que la gente se acerque entonces a consultar, porque no personalmente. Sí, tengan en cuenta que nunca desde el Ministerio ni a la Dirección de Salud nunca se le piden los datos a nadie, así que tampoco si nos estamos llamando por teléfono, los turnos nos están llamando con WhatsApp, solamente con nombre, apellido, lugar y horario. Nada más. No piden nada. No. No piden nada. Exactamente, no se pide ningún dato, no se pide ni nada, nada, ni teléfono, ni mucho menos número de cuenta, ni nada por el estilo. Así que no pedimos ningún dato, así que ante alguna de esas inquietudes no responder para no evitar caer en la gente que andaba esperando a la expectativa de que caigamos y, bueno, probarnos, sacar nuestros datos y nuestra información. El Intendente Iván Villagrán nos cuenta sobre la reciente firma de dos convenios de gran importancia para el desarrollo de nuestro partido. Hola, vecinos, vecinas de Carmen Dareco, Goín, Tres Argentos. Bueno, contarles un poquito sobre las últimas semanas, venimos muy atareados con inauguraciones, que son el resultado de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Como la entrega de viviendas, la entrega de lotes, las inauguraciones de asfalto. Pero, bueno, seguimos avanzando con obras de cloacas, obras de pavimento, obras de edificios públicos como el ZUM de lo largo de las 40, obras en escuelas, en infraestructura escolar. Ahora está a punto de comenzar también la obra del CEF, de la pileta, vamos a hacer una pileta nueva, con el gobierno de la provincia, con el gobernador Axel Kicillof. Que tenemos un gran apoyo para que las diferentes necesidades que nos van planteando los vecinos, nosotros vamos, gestionamos, presentamos proyectos y tenemos el ok para poder dar solución a diferentes problemáticas que tenemos, ¿no? En el caso de ayer, tuvimos un día de gestión que fue intenso, viajamos primero a la capital federal, estuvimos en OSA, que es el organismo que hace todo lo que es agua y cloaca en todo el país, depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y lo que hicimos fue firmar convenios muy importantes, ¿sí? Recordemos que ya estamos ejecutando la etapa 2 de cloaca, que es recambio y ampliación en Avenida Rivadavia y 6 de Julio, desde Espil hasta Eugenio Cárdenas. Ya hicimos el recambio, que fue la etapa 1, en Avenida Mitre y Avellaneda, que eso sirve mucho para solivianar 50 cuadras la redonda, con lo cual nos ayuda mucho a la infraestructura de la red de cloacas. Lo que firmamos ayer fue un convenio para una tercera etapa, ¿sí? Que son 5.660 metros lineales. Esto incumbe de calle de los inmigrantes, desde Eugenio, por calle de los inmigrantes, desde Eugenio Cárdenas hasta Ruta 31, de Ruta 31 hasta la planta depuradora. Eso es un colector, con lo cual Carmen Dareco va a pasar a tener 3 colectores de cloaca, uno está en el canal, otro está acá en zona centro, digamos, en Río Davia, y el otro va a estar de los inmigrantes, ¿sí? Con lo cual potencialmente va a beneficiar a entre 10.000 y 13.000 habitantes potenciales que van a ir, digamos, conectándose a este conector, de diferentes redes, los barrios que va a atravesar, digamos, y toda la gente que va a vivir alrededor. Entonces, ese lugar es muy importante para nosotros, es una obra realmente de importancia. Todavía no tenemos el monto final, pero sabemos que está arriba de los 300 millones de pesos, el monto final lo vamos a tener cuando tengamos el acto financiero, que calculamos va a ser en los primeros días de enero, y a partir de ahí vamos a iniciar todo el proceso licitatorio que corresponde. Por otro lado, firmamos también en Enosa un convenio donde vamos a hacer perforaciones con perforaciones para extraer agua, con bombas y con tanques de arriba de 40.000 litros, que vamos a poner uno en Goín, que sabemos la necesidad que Goín tiene hoy del tema del agua, y dos en Carmen Dareco, uno va a ir ubicado en el barrio Marín, y otro en el barrio Norte, y esto va a ayudar mucho a que el caudal de agua, y la presión de agua sea buena para que nuestros vecinos y vecinas puedan realmente tener agua en cualquier momento del día, siempre apelando al uso responsable del agua, por supuesto. Y por otro lado, después de ahí, fuimos a la Secretaría de Hábitat de Nación, donde avanzamos con dos proyectos muy importantes, uno es el plan de suelo urbano, que estamos gestionando para la Quinta Gioja, Quinta 105, al lado del barrio Las 40, donde vamos ahí a realizar obras de infraestructura, apertura de calles, plazas, bueno, luminaria, tendido eléctrico, red de tendido eléctrico, hereda, hay proyectos importantes ahí, para que los vecinos que se hayan adjudicado esos lotes, tengan toda la infraestructura que le dé una mejor calidad de vida. Y por otro lado, las tres hectáreas y media de la municipalidad, frente al cementerio, estamos también trabajando para que eso sea integrado al Procrear, con lo cual avanzamos en una agenda de trabajo, todavía no hay nada confirmado, pero sí estamos avanzando en eso, queremos tener un complejo Procrear y firmar un convenio de cogestión, donde participen diferentes disciplinas de trabajadores, diferentes rubros de trabajadores, por cantidad de lotes, por ejemplo, los trabajadores de la carne, empresa que es rico, equi cantidad de lotes, quince lotes, cinco lotes para otra empresa, diez lotes para otro, y así, digamos, poder darle a todos esos trabajadores que hoy alquilan, que no tienen capacidad de ahorro para hacerse su vivienda, la posibilidad de que accedan a un Procrear con lote, con lote con servicio, y ahí se haría cargo todo Procrear. Esas son tres hectáreas y media, de más de siete hectáreas, que incorporó el municipio al área municipal, a partir de la creación del Banco de Tierras, una herramienta sustancial para que podamos nosotros crear tierra municipal, y así darle posibilidad a la gente que no puede acceder a través de una inmobiliaria. Así que bueno, desde ahí nos fuimos a La Plata, y firmamos un convenio con el Ministro Augusto Costa, el Ministro de Producción de la provincia, para hacer obras en el parque industrial. En el parque industrial vamos a hacer obras de hidráulica, vamos a hacer el acceso de control, digamos que es una garita que es de acceso de control, que está muy bueno el diseño, apertura de caminos internos, con lo cual vamos a seguir fortaleciendo la infraestructura del parque industrial para que más empresas puedan radicarse en nuestro parque y garantizarle a las empresas que ya están instaladas una mejor infraestructura también. Estamos trabajando en muchos proyectos que son proyectos, digo que primero son ideas, que son necesidades, que luego las tomamos, las transformamos en proyectos, y buscamos el financiamiento para que sea realidad. Así que estamos en ese camino desde que asumimos, siempre decimos que no vinimos a trabajar en años electorales solamente, vinimos a trabajar los 365 días de cada año que nos toque gobernar, agradecerles por el apoyo, por el acompañamiento, por los buenos augurios, porque ustedes saben que lo que logramos queda para Carmen Dareco y que es más lindo, digamos, que ser parte de la solución, y de tener un gobierno que piensa la gente, de tener un gobierno que gestiona, que trabaja, para que nuestro Carmen Dareco sea cada día más lindo, cada día mejor, donde los chicos puedan crecer con diferentes oportunidades educativas, de salud, digo, que puedan crecer en Carmen Dareco y que puedan vivir y elegir Carmen Dareco para vivir, ¿no? Para eso nosotros trabajamos, para que nadie se tenga que ir de Carmen Dareco a buscar futuro a otro lado, sino que sea Carmen Dareco el lugar donde todos podamos tener un futuro. Continuamos reviviendo lo que fue la vigésima octava Fiesta Nacional del Pastel. En esta oportunidad veremos parte de los shows del escenario Italia Merelo. ¡Fulgor de patria! ¡Fulgor de patria! ¡Fuerte el aplauso! Cuando te conocí en Pampas del Chañar y a rebolear tu collera azul ¡Fulgor de patria! 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 Pelay, no te me quedé cuando te llevo a orar. Porque bravas de guaco y en compás del chañar Seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampas de mi soñar. Ven, siempre recordaré las pampas del chañar Bajo el cielo azul donde el corazón dejé Con el beso que de tu boca en flor robé La zamba terminó, lejos de tu querer Tu bollera azul con su rebolear, Pelay Y sueño de amor lo dejó a orar. Porque bravas de guaco y en compás del chañar Seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampas de mi soñar. Zambita, carpera. A ver las pampitas, si lo acompañaré. A ver, las pampitas, si lo acompañaré. Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Agua y harina, las mascarillas, lindas para bailar. Bajones de cerveza, de mesa en mesa para invitar. Para usted, que no está, solo traigo esta zamba Y un blanco paño elir, calle solito en el carnaval. Y él lo vendrá a buscar, al pañuelito del carnaval. Segunda. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo. Y en tu lagrimita, se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tu lagrimita, mi tardeñita, se mira el cielo. Como dos estrellas, brillan con la luna. Se esconden toditas, ya no hay ningún, ya no hay ninguna. Se esconden todita, mi tardeñita, ya no hay ninguna. Como dice. Tachala y mi sueño es volverte a ver. Pero la distancia me roba el sueño de ser el dueño. Pronto iré a buscarte, mi tardeñita, de mi querer. Tachala y mi sueño es volverte a ver. Tachala y mi sueño es volverte a ver. Tachala y mi sueño es volverte a ver. ¡Gracias! 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 Y ya está en campo, escenario improvisado con músicos de la zona El gauchaje se prepara para rendir el homenaje a su santa en procesión A la Santa Catarina que espera en su altar En esos días se puede tomar, se puede festejar y hasta se puede enamorar Pero lo que a la santa no le gusta es que baile Entre unos chamamés y unos tragos El paisano entonado le robó la dama al comisario Pero el paisano, sabiendo lo que iba a pasar Le tiró el poncho sobre la Virgen Para que no vea lo que iba a pasar Festejaba el maresal a la Santa Catarina El costado del altar estaba el acordeonista Tocando una chamamésa con paz y floreando La alegría no aguanta y le quita la dama al comisario Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la Santa Y alrededor del altar me zapatea la ambilicada Entre reventa de huirones y la huirán de la pelada Y entre ríos de las mujeres que caían y desvallaron Conchos y santos cantines y río aunque indiferable Todo el día ven en alambra con los montagos acostados ¡Alegría! 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 Hay ganas que en el cochinero de la paleta y la taqueta Y la pata de la gracia se robó en la Bernadena Y aquí ha decidido chamí o zapatiel de la autoridad Y hacerle chamear, una banda de un recono Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la Santa Y alrededor del altar que zapatea la ambilicada Entre reventa de huirones y la huirán de la pelada Y ante ríos de las mujeres que caían y desvallaron Conchos y santos cantines y río aunque disparaban Voltearon el alabra con los montagos acostados ¡Apa arriba las palmitas! ¡Palma, palma, palma! ¡Eso viene arriba! Bueno, acá estamos habiendo finalizado un show fenomenal En la fiesta nacional del pastel número 28 Rodrigo Tapari, la verdad que como cierre Como artista consagrado de la movida Y bueno, sabemos que estás también en los canales De llegada nacional, si se quiere Y que tengas la humildad que tenés Y que estés compartiendo con nosotros esta fiesta Nos llena realmente de orgullo Te quiero agradecer a vos, a todo tu equipo A tu mujer, a tu familia Gracias Me encanta como te moves con ellos Sé que tenés un llamado de Dios también Para mandarle un mensaje lindo a la gente Porque vivimos tiempos difíciles Después de la pandemia, lamentablemente Quedó una sociedad muy golpeada Con bajo autoestima En Carmen Dareco, de hecho, hemos tenido Como en muchos lugares Gente que lamentablemente ha querido quitarse la vida Que no encuentra proyectos Que no encuentra sueños Que no encuentra motivación Pero sí, para nosotros es muy importante Poder llevar este mensaje que vos traés Y la alegría La alegría de la música La alegría de vivir la vida La alegría del encuentro Para nosotros es muy importante Y quería preguntarte primero Cómo te sentiste acá en Govín Bueno, primeramente Agradecer a todos los que hicieron posible Que podamos estar Yo me sentí muy bien Muy cómodo La verdad que es un pueblo que yo amo Porque como anunciábamos recién en el escenario Tenemos familia Bueno, la familia Monchoy Que a raíz de Germán Que fue mi trompetista en Ráfaga Que hoy nos acompañó acá un poquito Pero compartimos muchos años de música Un día vinimos también a una fiesta del pastel Con Ráfaga Y bueno, él se enamoró de Fabi Formó su familia Y con el tiempo Nos fuimos haciendo familia Y al punto de que Una de sus hijas, Luz Es la hija de mi esposa Así que siempre estamos volviendo Para estos lados Tanto aquí a Govín Como a Ramallo también Que es donde son ellos Hemos comprado tierras ahí también Así que Siempre estamos visitando Y volver a un lugar En donde uno tiene gente que ama Siempre es grato Siempre es lindo Siempre es bueno Y nos alimenta el corazón El alma Y como recién decías También poder brindar un mensaje Porque ellos también me conocieron En una etapa de mi vida Donde yo no era esto Y hoy Poder traer ese mensaje Te esperaba bastante público Acá en Govín No, la verdad que no Anoche estuvo la Sole Y dijo que rompió su Guinness De pueblo más chico Y con tanta gente Ella venía Y se ponía un ripio Y no se esperaba Encontrarse con No, me pasó lo mismo Yo he tocado Como te decía Con Rafa En la fiesta del pastel Y no había tanta gente La verdad que me sorprendí Pero vi muchos carteles De Areco Carteles de otros pueblos Que se han acercado Así que creo que Que no solamente Estaba la gente de Govín acá Sino que había mucha gente Que ha venido a presenciar Este maravilloso festival Esta fiesta hermosa De pastel Y para nosotros Un placer Yo me sorprendí De la gente que había La verdad Así que Que siempre Esto se siga divulgando Y que la gente Siga Llegando ese mensaje De que se hace Una linda fiesta ¿No? Familiar Claro, tal cual Tal cual ¿Qué nos podés contar De tu experiencia europea? ¿Los recitales allá? ¿Cómo te fue? Bien Bien En realidad Hace Bueno Los años de pandemia Que nos fuimos Viajé Desde el año 2000 2005 Que vengo viajando Todos los años En su momento Con Ráfaga Después como solista Pero bueno En el 2020 2020 no se pudo viajar 2021 tampoco Así que Este año Por primera vez Después de la pandemia Viajamos Y bien Es un público Totalmente distinto ¿No? El público europeo Nosotros tocamos En Asturias En Galicia Para españoles Y es un público Y es un público Distinto al nuestro ¿No? Ellos son como Más cautelosos Si bien Más fríos Hay una euforia Pero no es la que Se vive en Argentina Lo pueden Igual apreciar No solamente En un concierto Sino en un estadio De fútbol también Que están todos sentaditos Es distinto Nosotros tenemos Quizás Una euforia Mucho más grande Un fuego Y una forma De expresar Cuando nos gusta algo Que hacemos mucho lío El europeo No es tan así Pero sí Siempre nos va bien Es un público Que nos conoce muy bien Me conoce mucho de Ráfaga Y bueno Hoy como solista Tu recital Incluso siempre me llamaba A la fe A creer en Dios ¿Cómo fue que surgió Eso en tu vida? Sí En realidad Yo creo que Es más Lo que me pasa a mí Por lo menos Es compartir algo Que uno experimenta Y que sabes Que te hace bien Es como tener En su momento Cuando pasó lo del COVID Es como tener la vacuna ¿Viste? Y vos decís Esto te va a salvar A mí me pasó eso Yo he probado Muchas cosas en mi vida Nada de lo que Experimenté Con mis fuerzas Y con mi pensar Me hizo bien Al contrario Todo lo que parecía Que estaba bueno Terminó En una tormenta En un calvario ¿No? Yo tuve dos intentos De suicidio A causa de un montón De cosas que experimenté Donde busqué Llenar vacíos Que nunca pude llenar Sin embargo Cuando Dios llega a mi vida Me sentí totalmente completo Pleno Con mucha paz Con mucho amor Y comprendí Que todo lo que había logrado No servía de nada Si no tenía Dios conmigo Porque Yo ya había logrado Todo lo que por ahí Habéis soñado De chico Pero no era feliz No tenía paz Y cuando Cuando Pude experimentar A Dios O sea Su persona ¿No? Porque todos creemos Todos sabemos Que hay un Dios Pero No lo experimentamos Cuando yo pude experimentar Eso ¿No? Y empezar a sentir A Dios A la persona de Dios Ahí cambió todo Ahí no hay nadie Que me pueda venir A decir que Dios No existe Va más allá de A veces Hay mucha Filosofía Y te dicen No, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? No, pará, pará Estamos hablando De dos cosas distintas Estamos hablando De teoría Y estamos hablando De experiencia personal Y a mí me pasó eso ¿No? Es como probar Esa cura Ese remedio Esa inyección Esa vacuna Que sé que da resultado Es efectiva Y donde voy Quiero compartir eso Quizás Se trata de El mensaje Es de Si se puede Hacer las cosas bien Quizás sea más sacrificado Porque lamentablemente Hay cosas Que traen soluciones Hay pastillas Que te pueden dar Un poquito de paz Momentánea Pero eso No tiene ningún tipo De sacrificio Ni de esfuerzo No es decir Comprarlo Un clonacepam Por ejemplo Te pongo un ejemplo Y relajar Pero eso Pero eso no es la paz Tampoco una reja En tu casa Que no te permita Que un ladrón entre ¿No? Eso tampoco es la paz Hablo de otra paz Hablo de la paz Que está en tu interior En donde uno La experimenta Y decís Che Yo quiero que vos Lo puedas probar Y eso es lo que me pasa Por eso cuando me subo Arriba un escenario Y veo Una multitud Quema en mi corazón Poder decirles Dios te ama Y hay una solución Para tu vida Yo lo experimenté Y te puedo asegurar Que no hay vuelta atrás Pero eso es lo que comparto Más allá De la religión Yo no me meto En la religión Sino en el amor de Dios Que es lo que a mí Me ayudó Y bueno Ese es el mensaje Que damos Que siempre nos volvamos A encontrar Y que siempre nos encuentre Con mucha música Hemos concluido El encuentro de hoy Les agradecemos Por estar del otro lado Los invitamos A seguir al municipio En las redes sociales Y a encontrarnos nuevamente El próximo martes En el canal local A partir de las 21 Muchas gracias Chau Chau